Academia de Baile Luis Rodríguez Rodríguez Conexión Tejana Una vida de baile Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe Que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón No tiene corazón, mata la, mata la, mata la No tiene corazón, mala mujer No tiene corazón, mata la, mata la No tiene corazón, mala mujer ¡Gracias! Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, mátala, mátala No tiene corazón mala mujer